Llevamos 40 millones de euros ahorrados a las familias en España y esto no es ingeniería fiscal, ¿no? Esto es darle a la gente en lo que es suyo. Ya estáis demostrando un crecimiento meteórico. En España hay 9.000 millones de euros que el Estado no reparte y que has pasado de 20.000 declaraciones a 100.000 declaraciones. Oye, nosotros a uno de cada dos le ahorramos 400 pavos en la declaración. 400 pavos es pasta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. Muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro que sepas que estamos súper contentos de que vengas porque al final en la agencia pues los tenemos muy fichados. Tanto la parte de, pues oye, toda la parte que estáis haciendo muchísimo ruido en marketing digital, campañas publicitarias también de street marketing. Así que nada, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco que, para los que no lo sepan, ¿qué es Taxdown? Pues yo creo que Taxdown es, pues somos una empresa que se dedica con tecnología a empoderar a las personas a que tomen mejores decisiones con sus impuestos, ¿no? Y eso al final engloba muchas cosas, desde el poder hacer la declaración en un clic, que sea un proceso muy sencillo, que eso es algo que hicimos hace muchos años, hasta el que te sientas acompañado a lo largo del año, el que te llegue un requerimiento de la agencia tributaria, una de esas cartas del miedo que nosotros llamamos y que también sepas que tienes a alguien ahí que te va a apoyar. Entonces, nosotros intentamos resolver para la gente todo lo que tenga que ver con sus impuestos, ¿no? Muy bien. Lo de la carta del miedo que dices, la verdad es que es algo que yo creo que es como que hay mucho desconocimiento. Muchas veces recibes una de estas cartas y quizá no es para tanto, ¿no? No. Y de hecho, en la mayoría de los casos, simplemente lo que te piden es que demuestres información. Es verdad que te dan 10 días para hacerlo y si en 10 días no lo haces, asumirán que no la tienes. O sea, que es verdad que hay un plazo, ¿no? Hay un timeline o un deadline, pero la realidad es que en muchos casos es simplemente mandar tu libro de familia o la parte de nacimiento de tu hijo o el contrato de alquiler de tu casa, ¿no? Fenomenal. Bueno, hay que estar atentos entonces. Oye, pero para que la gente te conozca, vamos a hablar un poquito sobre ti. Cuéntanos un poco, pues no sé, tu historia, tu background, ¿de dónde vienes? Yo, o sea, yo he hecho muchas cosas, pero básicamente, pues, estudio en CUNEF, que es una universidad privada aquí en Madrid, que forma parte de la Asociación de Banca y también es parte de la Complutense, es adscrita la Complutense en Madrid. Ahí estudio ADE, lo hemos hablado antes, yo no le dediqué mucho tiempo a la carrera, le dediqué a otro tipo de cosas, ¿no? Quizás más a vivir experiencias y sobre todo aprender de lo que me gustaba, ¿no? Que también lo mencionábamos antes, el que cuando era más joven la información quizás no era tan available o no era tan fácil de encontrar como ahora. Y me dediqué a aprender, pues, de negocio que me encantaba, de bolsa, de tecnología. De ahí pegué, yo creo que mi primer salto fue consultoría estratégica. Ahí le dediqué, pues, le dediqué un montón de años. De hecho, a Quique, que es uno de los fundadores, de los tres fundadores, lo conozco de haber entrado juntos siendo consultores, que une mucho, ¿no? Cuando eres junior trabajas muchas horas, cenas en la oficina, tomas cervezas, pues, eso, la verdad, es que creo un vínculo muy fuerte con él. Y allí hice de todo, ¿no? Trabajé la mitad de mi carrera en Madrid y la mitad en San Francisco y, sobre todo, hice proyectos de estrategia. Pues, me dediqué, por ejemplo, a la fusión de todo lo que era Coca-Cola en España. Definimos, tú imagínate, juntar todas las embotelladoras de Coca-Cola. Decidir que ahora van a ser una y cómo van a producir y distribuir. O sea, cambiamos la producción de Coca-Cola en España entera y toda la distribución. Tú imagínate la distribución de Coca-Cola, ¿no? Cada camión que ves que lleva al bar concreto del pueblo concreto. La fusión de Lloran y Yastel, que también fue algo muy importante en España. Pues, la verdad, es que aquí me tocó hacer proyectos súper interesantes. Y luego pasé a Estados Unidos y estuve en San Francisco. Y allí me tocó, pues, un poco de lo mismo, ¿no? Sobre todo proyectos de high-tech y de estrategia. Eso es un poco a lo que me dedicaba, ¿no? Yo me intentaba hacer más top line que bottom line, ¿no? Más estrategia o ventas o innovación, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el tema de consultoría creo que es una escuela espectacular. O sea, si luego al final vas a hacer emprendimiento, porque, joder, acabas de decir, o sea, el tema del proyecto de Coca-Cola es como son proyectos gigantescos. Entiendo que también trabajas con unos equipos multidisciplinares y gente top line, o sea, gente buenísima. Y yo creo que es una escuela... ¿Te ha servido? Yo lo recomiendo siempre, a ver, es muy duro. Quiero decir, tienes que sacrificar probablemente los años más jóvenes de tus 20, ¿no? Por trabajar muchas horas. Pero como dices tú, yo creo que las consultoras estratégicas americanas, ¿no? El McKinsey, el BCG, Kerny o las que sean, pues tienen esa cultura primero de apertura, de que cualquier junior puede hablar con una sociedad de su opinión, que quizás en una empresa más córpórica, más jerárquica, donde hay mucha gente, pues, no tiene siempre esa posibilidad. O sea, tienes una exposición muy fuerte a empresas que realmente, o sea, al Executive Committee de Coca-Cola o al Executive Committee de Yastel, ¿no? Y el poder hablar de tú a tú con el director general de ventas de Orange, yo creo que es algo que con 23 años es bastante impresionante, ¿no? Y como dices, yo creo que te da esa, no sé, esa manera de ver en muy poco tiempo muchas empresas con casuísticas distintas, con operaciones distintas, con equipos distintos. Y yo creo que eso, o consultoría o quizás emprender, ¿no? Es de lo poco que te puede dar quizás tanto conocimiento en tan poco tiempo, ¿no? Total. O sea, que eso fue un poco el caldo de cultivo, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento se empieza a cocinar? ¿Cuál es la semilla de? Oye, vamos a crear Tuckstown, ¿cómo lo habláis? Que el origen yo creo que es algo como... Es un poco romántico, porque al final no tienes ni idea de dónde vas. Y yo creo que a la gente le interesa mucho saber un poquito esa semilla inicial, el origen. O sea, yo creo que siempre me ha gustado la tecnología y siempre he estado muy atraído por esto, ¿no? Y yo era el típico que con 20 años le encantaban las historias del Mark Zuckerberg en mi época, ¿no? O gente joven que era capaz de crear cosas que impactaban en la sociedad en general, en el mundo entero, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza la semilla, ¿no? También hemos vivido una época en la que los emprendedores son rockstars, ¿no? En la época de nuestros padres quizás era algo mucho más complicado. Pero yo creo que ahí empieza. Y luego ya llega un momento en el que en consultoría, después de ocho años, pues cansa, ¿no? Y sobre todo yo viajaba muchísimo. El último año de consultor di 24 vueltas al mundo. Era platino de estos de todas las aerolíneas que te puedas imaginar, de todas las cadenas de hoteles. Un poco cárcel dorada y acabé en Arabia Saudita, que es un país que tiene sus cosas, ¿no? Pero muy lejos de mi familia. Culturalmente chocaba muchísimo con la cultura de allí. Y ahí es cuando yo me empiezo a plantear, oye, yo quiero volver a mi casa. A mí me encanta España, me gustan mis amigos, me gusta mi familia. Pues para mí el volver era importante. Y ya que quería volver, pues quería volver haciendo algo que a mí me interesase. También había tenido la suerte de estar en San Francisco en los años más bonitos. 2015, 16, 17, 18, San Francisco era Roma. Era la meca donde todo estaba pasando, ¿no? Y la verdad es que estar tan cerca de gente que estaba haciendo proyectos impresionantes. Fui a Airbnb, a las oficinas, conocí a españoles, estaban allí trabajando. Yo creo que eso me abrió mucho la mente a darme cuenta de que había una oportunidad de hacer algo, de lanzarse. Ya había ganado algo de dinero, que también es importante, te da esa comodidad. Decía el fundador de Twitch, ¿no? Que la combinación entre que estés en el buen momento vital, tengas la experiencia, el dinero, y todo eso se combine, pues igual tienes una ventana muy pequeña en tu vida. Aunque yo invito a todo el mundo a que emprenda. Sí, es como una estrella fugaz en ese momento. Eso es. Yo creo que cuando la ves, yo creo que hay que ir a por ello. Y ahí me planteo, me vuelvo a España en las navidades, y curiosamente, os he contado la historia de Quique, que es uno de mis fundadores. La verdad es que él tiene una carrera, pues de primeras más inteligente que la mía. Él, claro, él hace dos años de consultoría, lo deja y se mete en Jopantalen, que a día de hoy es la startup más valorada de España. Ni Globo, ni Cabify, ni nada, es Jopantalen. Y él allí vive el pivot de Jopantalen, el cambio. La verdad es que esa experiencia, como hablábamos antes, hay muy poca gente que puede vivir la experiencia. ¿Cuántas startups pivotan, como hizo Jopantalen, en el año 2017? Pues había una o dos, ¿no? Total. Él gana mucha experiencia y trabaja de la mano con los dos teos allí. Él hace un poco de VP de estrategia, y él tenía una experiencia muy potente. Y luego Joaquín, que es el tercero en Discordia, que es el tequi, el CTO, él estudia con Quique Teleco, de hecho, ellos se conocen de eso, pero él le hace toda la carrera en San Francisco como desarrollador. Y cuando yo me voy a vivir allí, Quique me dice, oye, tengo un buen amigo, que te saque por ahí de fiesta, le conoces, etc. Y la realidad es que nunca habíamos coincidido los tres, después de yo tres años viviendo en San Francisco. Entonces, una de las navidades que vuelvo aquí yo por una boda, les digo, oye, vamos a cenar, y nos ponemos cara, o sea, nos sentamos los tres juntos, ¿no? Y yo lo tenía muy claro, no sé por qué, pero en esa cena les asalto. O sea, atacas tú. Ataco yo. Y les digo, oye, tú que sabes tanto de startups, ¿no, Quique, que has vivido en ese mundo, y tú, Joaquín, que eres la parte técnica, y yo que tenía la experiencia internacional de operaciones de negocio, de consultor, ¿no? Pues era una combinación muy potente que luego ha demostrado con el paso de los años que la verdad es que somos bastante equilibrados y eso nos ayuda mucho a tocar. Y ser tres es mejor que dos o que uno, ¿no? Yo siempre digo, o Juan, esto lo robé de Juan del CEO Yopantalen, tres motores son mejores que dos y dos mejor que uno, ¿no? O sea, yo creo que es verdad. Eso va un poco en cuanto al perfil o la personalidad del emprendedor. Hay emprendedores que son, oye, necesitan estar ellos solos, son muy kamikazes, necesitan tomar todas las decisiones, echar la mochila a la espalda y tal. Luego hay otro tipo de personas que es lo que tú dices, un poco dos, ¿no? Que es un matrimonio. Y luego yo creo que es verdad que tres es un número que puede ser mágico. Sobre todo si cada uno aporta una cosa y sobre todo vosotros, que sois una empresa tecnológica, esa parte tech y esa parte de startup, además, bueno, Quique, que había... Yo creo que el tema de haber visto pivotar a una empresa que luego es tan gorda, seguro que pasaron por momentos difíciles, es un poco crisis. Quique, ¿te ha contado esa parte de cómo pivotó al principio y tal? Yo creo que parte de los patrones que él vio y las experiencias que él vivió los aplicamos en el día a día en Taxdown, pero los de Quique, los de Joaquín, porque Joaquín también entró en una startup que luego compró IBM y vio cómo fue el exit y el buyout, etc. O sea, yo creo que al final la vida se basa en patrones. Ya hablabas del número tres, ¿no? Pues mira, yo cuando me fui a Interrail con 18 años, fuimos siete y fue la mejor decisión que pudimos hacer porque para tomar decisiones era impar, ¿no? Entonces, el hecho de ser tres aporta mucho a que las decisiones siempre salgan, que también creo que es importante. Total, total. Oye, pues nada, si te parece, vamos a profundizar un poquito. El tema es, ya sabemos la historia, cuéntanos un poco el mercado, cuáles son los competidores, cuál es, no sé, vuestro valor diferencial. Vamos a ver un poco el ecosistema, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos. Sí, yo creo que lo primero es ir a la idea, ¿no? ¿De dónde coño sale? De la escena esa de decirles, oye, ¿por qué no hacemos algo a que esto sucediese? Ese pasó casi un año y la realidad es que durante ese año lo que hacíamos, que fue muy divertido, yo me volví, dejé mi trabajo y me tomé seis meses, cocinaba, tal, bueno, otra vida y durante esos seis meses nos sentábamos todos los miércoles en un bar, muy a la española, en un garaje, a pensar qué podíamos hacer, ¿no? Algo teníamos claro, queríamos crear algo que generase un impacto, queríamos resolver un problema real, algo que de verdad, oye, pudieses empatizar con la gente y darte cuenta que les estabas ayudando y pusimos una lista de 60, lo hicimos muy consultor, hicimos 60 ideas, había auténticas gilipolleces. Pero es que 60 es una locura. Bueno, era poner una idea, era un bullet, no era, luego de esas 60 sí que las fuimos aterrizando más, ¿no? Y pues hicimos el primer corte que se cayeron ya 40 y sobre las otras 20, pues otro corte, 12 y hasta que quedaron tres y esto nos pareció brutal porque decía Benjamin Flanke no que hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos, pues mira, la muerte yo no sé qué va a pasar, Dios sabrá, pero los impuestos van a estar ahí y yo creo que no hay nadie que yo conozca de mi entorno al menos que para ellos esto de los impuestos de la declaración sea algo que no les preocupe o que sea fácil o que les guste hacer, ¿no? Total, además hay mucha desinformación, a mí me parece que es un tema muy denso, por eso creo que aportéis un valor espectacular y bueno, ya estáis demostrando un crecimiento meteórico pero y todo el que os queda, pero es verdad que es como que a la gente le da mucha pereza, es un momento tenso, oye, la declaración de la renta, llego tarde, no sé ni cuándo empieza, qué día termina y es como, oye, que es algo que debería ser súper obvio, es algo muy básico y nadie lo domina, es como que pasas toda tu vida a lo largo de esto como con una venda en los ojos. Yo creo que en otros países te escucho alguna vez decir eso, que pues por ejemplo en Estados Unidos está más desarrollado, hay más tecnología y bueno, es un poco lo que estáis intentando aquí, educar a la población también en ese sentido. 100%, o sea, yo creo que en España solo el 1% de la población tiene un asesor fiscal, el otro 99% tiraba con un programa que le daba Hacienda, que además llaman el programa padre, un poco lavado de cerebro, programa padre. Entonces yo creo que es importante pues eso, poner en contexto que la gente nunca ha tenido la posibilidad de poder ser dueña y señora de sus impuestos, de saber lo que pagan o lo que dejan de pagar, llegaban allí, ¡pum!, sorpresa la declaración! Yo creo que, pues eso, el poder hacer con tecnología que esto para la gente sea más sencillo, más fácil, que no te genere esa sensación, hay pocos, cuando vemos si queríamos resolver un problema o no, es que de verdad la declaración genera como dices tú, miedo, frustración, estrés, tiempo perdido, o sea, son como cosas que al ser humano realmente es un problema gordo, ¿no? Total, total. Pero es que yo creo que incluso, perdona, o sea, el tema es hasta los que, yo que sé, que somos empresarios o independientemente del tamaño de tu empresa, a la hora del, o sea, en ese momento que llega hablas con tu asesor y le tienes que preguntar, oye, realmente me he repartido dividendos, tengo además una nómina o tengo una nómina como administrador y otra como trabajador, como computa cada parte y es que no, vas a cierras, entonces, tengo que hay gente aquí en la oficina que están muy contentos que se utilizaron, por cierto, si no te lo había dicho y es como que fue muy rápido, como que todo muy transparente y además, incluso, pues eso, generando ahorro, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, o sea, nosotros lo que descubrimos es que la agencia tributaria vale que te dé este programa padre y este borrador, pero resulta que ninguna de las deducciones vienen reflejadas en el borrador, esa información no aparece, entonces la gente tiene tendencia, como dices tú, nadie conoce nada y esto no tiene nada que ver con tu educación, puedes ser, puedes tener un máster en, no sé, en biología molecular y de verdad no ser capaz de poder enfrentarte a este proceso, ¿no? Entonces, realmente la gente está perdida, entonces nosotros nos dimos cuenta que en España hay 9.000 millones de euros, ni uno ni dos, 9.000, que el Estado no reparte y que en verdad, lo más curioso es que las deducciones están destinadas a los que menos tienen, o sea, las deducciones no se hacen para el que más tiene, se hace para el que de verdad lo necesita, entonces que ese dinero llegue a la gente para nosotros es la máxima prioridad, yo lo contamos siempre, quizás es la más vanitimétric, pero la que más nos gusta decir, hemos llevado 40 millones de euros ahorrados a las familias en España y esto no es ingeniería fiscal, ¿no? Esto es darle a la gente lo que es suyo, es su dinero, Básicamente, pues el hecho de que nazca tu hijo en la Comunidad de Madrid o que vivas de alquiler y seas menor de 35 años, todas esas cosas están bonificadas, pero si no hay nadie que te acompañe y te lo explica, ¿no? Y el programa Padre, no mete el tema de las deducciones. No toca, deducciones viene en blanco. Viene en blanco, bueno, ya no sé por qué. Oye, entonces os sentáis, elegís esta idea que al final ha sido ganadora, una en 360, tal, y ¿cómo empieza a desarrollarse esto? Pues yo creo que nada, ponemos algo de pasta entre los founders y fichamos, y fichamos a tres personas y empezamos a producir un producto, lo hacemos en tres meses, la verdad es que fuimos súper ágiles, yo creo que la ejecución es una parte muy importante del emprendedor, ¿no? El salirse a veces del mundo de las ideas y del análisis for palarisis y de verdad sacar cosas y nada, en tres meses llegamos a la primera campaña y ahí pudimos empezar a probar el modelo de negocio, ¿no? Ahí antes me preguntabas por competidores, yo creo que hay empresas que hacen lo que nosotros hacemos, hay una, dos, tres en el mundo, la verdad es que no hay mucha competencia, no son patinetes, con todo el respeto a las empresas de patinetes, pero... Están de moda, están de moda los patinetes. Bueno, ya cada vez menos, han pasado una... Antes, ahora NFTs, ¿no? Y ahora también están menos de moda. Ahora menos. Yo creo que lo bueno es tener un negocio que realmente resuelva un problema global y yo creo que en eso es como dices tú, le dimos en el clavo y cada día notamos más eso. Además, la satisfacción de la gente que le ahorras dinero y le quitas este drama en medio... No, no, vamos, es una alegría y vendéis felicidad. 100%. No tecnología, vendéis felicidad. Oye, estas tres personas que eran más técnicas, eran más de ventas, de go to market, ¿qué perfiles fichasteis? Pues Joaquín, que es el CTO, hacía un poco de back, yo hacía de producto, hacía básicamente de product manager y teníamos un front que fichamos, fichamos una fiscalista que es un poco la que programó la ley. Yo creo que una de las claves de TaxDone ha sido que la ley no la programa el desarrollador, sino la programa un fiscalista. Ellos a través de lógica y fórmula son capaces de programar ley y eso nos permite ser muy ágiles si abrimos un país, por ejemplo, con fichar a un fiscalista de cualquier Big Four bueno, pues es capaz de programar la ley que al final la agencia tributaria no deja grises, son unos y ceros básicamente, son reglas, pues entre el fiscalista, el back, el front, Quique y yo, pues sacamos en esos tres meses un producto que funciona muy bien. Claro, yo creo que además es que, bueno, fichar yo creo que es una parte fundamental de la empresa, es un poco el talento, el motor y es dificilísimo hacerlo siempre bien. Yo creo que, vamos, al menos nosotros no lo hemos hecho siempre bien, nos esforzamos muchísimo por fichar talento y al final es una pieza fundamental. ¿Qué procesos tenéis de reclutamiento? Bueno, ¿qué procesos tenéis al principio? Que yo creo que es muy interesante para los que están empezando y cómo han ido evolucionando esos procesos de reclutamiento. Sí, yo creo que al principio, fíjate que yo a veces me decían mis socios, nosotros tenemos que hacerlo todo para entender cómo se hace y yo decía, no, pero lo puedes leer y aprenderlo igual y no tener que hacerlo tú, pero la realidad es que hay ciertas cosas que tienes que hacer y yo creo que al principio tienes que hacer el proceso tú de hiring, tienes que llevar tú el sourcing, tienes que buscarte en LinkedIn, a Sniper, a la gente que pueda ser atractiva o Referral o contactos que puedas tener que puedan ser interesantes, tienes que plantearte un buen proceso de entrevistas. Nosotros siempre hemos intentado poner una parte técnica, estamos todos de acuerdo que sentarte y hablar de muchas cosas es interesante, pero el poner a la gente a prueba y que hagan una prueba delante tuyo, un caso, yo venía del mundo consultoría donde en las entrevistas los casos es algo muy común, entonces yo creo que lo organizamos de esa manera y luego solíamos hacer tres entrevistas, las primeras sobre todo, yo creo que los primeros empleados tienen que ser gente que quizás no son los mejores, porque es la verdad, tú no te puedes traer a Messi cuando eres seis y estás prometiendo que vas a ser, que al final vivíamos vivíamos en un búnker en Malasaña, era la primera oficina. Ah, vale, la tenías en Malasaña la primera oficina. Bueno, un búnker, no había ni ventanas yo creo. Te agobío, ¿no? Qué estrés. Bueno, claro, pero no había otra cosa, entonces era complicado convencer a Messi de que venga a un búnker a trabajar, entonces ahí tenías que buscar sobre todo más gente que estuviese dispuesta a darlo todo y empujar y aprender muy rápido y ahí tuvimos mucha suerte, todo el equipo veía a todo el mundo que también eso alineaba mucho el que cuando traigas a alguien ha sido una decisión de todos y así empezamos, ¿no? Ahora ya los procesos han cambiado, quizás somos más estructurados, ya sabemos, quizás buscamos más las cosas que culturalmente sabemos que a nosotros nos funcionan bien, ¿no? Total. A ver, bueno, el tema de los casos prácticos de consultoría, que esto es una cosa divertida, está la leyenda de que te preguntan cuántas pelotas de ping-pong caben en el metro de Madrid. A mí me lo han preguntado. ¿Sí, no? Sí, sí. O cuántas pelotas tiene un perro, ventanas en Madrid, ventanas en España, ¿cómo sales de esa? Bueno, pues al final no hay una respuesta correcta, eso es lo más bonito del caso, ¿no? Al final lo que te piden es que razones, que realmente pues empieces a decir, oye, pues el diámetro de una pelota es tanto, pues la multiplico por los metros cuadrados de la sala y tantas pelotas, pues a estimo que serán X, ¿no? Total. Sí, bueno, Juan, hay un poco los nervios porque estás tranquilo en el sofá de tu casa. Con 22 años, vamos, ya te puedes imaginar temblándote ahí la taza de café, etc. Sí, sí. Totalmente. Oye, pues vamos a ver un poco el desarrollo de TaxDown. Cuéntanos cómo habéis seguido avanzando, el progreso que yo he tenido, evolución, métricas, profundiza todo lo que quieras. Yo te cuento, mira, para que veas cómo, qué naif éramos, ¿no? Es verdad que en España hay un programa público que es gratuito. Entonces, nuestro modelo de negocio al principio fue, oye, si no te ahorramos, no te cobramos. Y luego con los años nos hemos dado cuenta que perdíamos dinero por todos lados. De hecho, al segundo año nos damos cuenta de que presentan 8.000 personas la declaración con nosotros y de las 8.000, 6.000 no han pagado porque no les habíamos ahorrado, pero la presentan con nosotros y 2.000 sí, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que es que la gente quizás no solo valora el ahorro, sino que también valora en el que su declaración esté bien hecha, ¿no? El que haya alguien que les pueda asegurar que todo lo que han hecho esté bien. Y así hemos ido avanzando el modelo de negocio. Ahora ya, por supuesto, tenemos incluso un montón de planes que se adaptan a la casuística concreta porque puede haber dos personas con la misma declaración, pero hay uno que directamente tiene un miedo que es tan fuerte que necesita hablar con alguien, que quiere de verdad sentir esa parte humana, pues es un tipo de persona que necesita una serie de servicio distinta a otro y nosotros cada vez pues vamos siendo capaces de tener un plan para todos, pues ser capaces de ajustar y darte el mejor plan para lo que tú necesitas y tu experiencia, ¿no? No solo por tu casuística fiscal, sino también por tu forma de ser. Esto es un ejemplo obvio, ¿no? Nosotros en Estados Unidos, Joaquín, mi socio, hacía la declaración con TurboTax, que es el player que inventó esto, lleva 30 años haciendo esto, lo vendía, vendía el software en los supermercados al principio. Ibas allí, lo comprabas y tú lo llevabas a casa. Además, TurboTax creo que tiene una cuota de mercado bastante grande, ¿no? Vamos, el 60%. Y es un monopolio básicamente, ¿no? De hecho, bueno, muy interesante. Pero luego hay otro modelo que se llama HR Block, que es también con tecnología, pero la diferencia es que tienen oficinas en las ciudades más importantes de Estados Unidos, en las calles más importantes. Y son oficinas que tienen nueve meses del año cerradas. Abren una vez a la semana. Pues a mí, en cambio, luego en Campaña de la Renta abren, por supuesto. Pues a mí, en vez de a Joaquín, que se sentía cómodo haciéndolo en una app, yo no sé, era expatriado, vivía afuera, no tenía, ¿no? Pues a mí me merecía la pena sentarme allí con un tío y que me contase. Y el tío no hacía nada porque había una pantalla que me miraba a mí y una que le miraba a él. Y las preguntas que él me hacía salían en la pantalla. O sea, que literalmente él cogía la pregunta y me la hacía. O sea, él ni siquiera las pensaba. Claro, que era lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo con un tío, ¿no? Claro, que te está leyendo un poco las preguntas. Eso es. Pero ¿y cómo cambia esta opinión de, oye, no, pues cambio de mentalidad, sí que se puede hacer con una app, pues yo sigo siendo las personas que a mí me genera más confianza la parte humana, ¿no? Y por eso viene un equipo tan grande como tenéis en plena campaña, ¿no? Y por eso viene un equipo, por ejemplo. O por eso mezclamos servicio con pura tecnología. El que lo quiera hacer automático él solo, do it yourself, sin hablar con nadie, tiki-tiki, eso lo puede hacer en el sofá de su casa. Claro. Pero el que necesita hablar con alguien también tiene la opción, ¿no? ¿Y cuánta gente habéis tenido este año? Pues yo creo que nosotros pues somos 50, 60 personas, yo creo que estaremos 55 personas de trabajadores fijos y luego es verdad que en campaña hacemos una labor muy importante de sobre todo interns o chavales que están saliendo del máster de fiscalidad, del máster de abogacía, pues les damos la oportunidad de tener una experiencia real de impuestos, ¿no? Y hacer muchas declaraciones, ver muchos casos en real y la verdad es que creo que es gente que sale súper bien preparada y una parte pues se quedan y es muy importante. De hecho, ahora estamos montando un máster con el CEF promovido por Taxdown para enseñar a la gente fiscalidad y IRPF, básicamente. Pero pues la verdad es que el tema de la formación entiendo que sería importante, pero vamos a volver un poquito al tema de origen, ¿vale? O sea, al principio erais tres, lanzáis y cómo ha ido evolucionando métricas principales de negocio, no lo sé, facturación o los capis principales que tengáis vosotros. O sea, yo te digo que al principio no facturábamos, solo lo damos gratis, pero ahora no, ahora ya hemos aprendido a que las cosas cuestan y eso también lo tienes que poder reflejar en los productos que vendes, ¿no? Nada es gratis y sobre todo cuando alguien te dedica tiempo o te hace la declaración, pues eso vale. ¿Y cómo lo hemos ido avanzando? Pues al principio empezamos, por ejemplo, haciendo declaraciones solo de la Comunidad de Madrid y con casos muy simples. Empezamos con un nicho, ¿no? Oye, trabajadores de la Comunidad de Madrid, trabajador por cuenta ajena que no tenga nada más que su trabajo y tal, que puedan aplicarse deducciones. Por alquiler, ser menor de 35 años en la Comunidad de Madrid te dan 1.000 euros. Eso por vivir de alquiler, básicamente. Pues empezamos por ahí, ¿no? Y poco a poco lo que hemos ido haciendo es tanto meter más comunidades autónomas, que España es un país complicado porque cada comunidad autónoma tiene sus propias deducciones, pero también hemos ido ampliando las casuísticas fiscales. Ahora ya hacemos cualquier tipo de declaración, gente con cripto, autónomos. De hecho, este año hemos sacado nuestro servicio de autónomos que ya no solo hacemos la declaración, luego hablamos del cambio de modelo de negocio porque también hemos pasado a tener un modelo más parecido a un modelo de suscripción que a un one-off. Vale. Pero independientemente, hemos sacado ahora nuestro servicio de autónomos que es muy relevante porque ahora ya los autónomos no hacen la declaración desde el año, la hacen trimestralmente, ¿no? Entonces siempre seguimos innovando y avanzando y buscando qué es lo siguiente. Y la suscripción es algo que sacamos nuevo el año pasado, ¿no? Nos dimos cuenta de que la declaración de la renta cuando llega estás jodido. O sea, lo que tuviste que hacer y decidir tuvo que ser antes del 12, o sea, el 31 de diciembre, ¿no? Es como el impuesto de sociedades para los empresarios. Es igual. Que te dicen el 20 de diciembre, oye, ¿cómo cerramos el Q? ¿Cuánto impuesto voy a pagar? Es una barbaridad, lo tenías que sacar desde hace bastante tiempo porque al final acabas palmando pasta. Es así. Y sobre todo que tú no puedes impactar en abril. O sea, tú en abril no puedes coger y pillar tu plan de pensiones y que tu declaración cambie cuando está la campaña, ¿no? Tendrías que haberlo hecho el año anterior. La declaración siempre va sobre el año fiscal anterior. Pues nosotros nos dimos cuenta de que solo ayudar en la declaración de la renta era un poco mierder. Porque sí, en el momento lo ayudabas a aplicarse las deducciones, pero lo que realmente tiene valor es ese 1% de la población que hablábamos antes. Ese 1% que tiene un asesor fiscal que está pegado a su culo 24-7 y que le va dando consejos de cómo mejorar o gestionar mejor sus impuestos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es la retribución flexible, los tickets restaurant, el poder cogerte un plan de pensiones, ciertos productos financieros que tienen diferimiento fiscal, un plan de, un fondo de inversión. Un fondo de inversión, siempre que tú lo vendas y compras otro fondo, pues pagas el 1% de impuestos, ¿no? Pues el poder decirle a la gente esto y contárselo creo que es muy importante. Te voy a pedir una consultoría al final cuando todo esto termine. Hombre, claro. Bueno, espero que hagas taxa. O sea, vamos. Sí, sí, pero además, porque de momento estáis solo para particulares y para autónomos, ¿no? Eso es. Vale, todavía nos, pues te la voy a, la consultoría te la voy a pedir para empresas. Bueno, eso nos queda. Pero IVA también es muy interesante. Y luego también, tema cripto, ¿no? Tema cripto, yo creo que ahora, o sea, el mundo está tokenizándose. Entonces, yo no sé si será cripto, blockchain, bitcoin o ethereum, pero la realidad es que el día de mañana la propiedad de tu casa va a estar tokenizada y nosotros, como gente que sabe de impuestos, vamos a tener que tener que trabajar con tokens, con propiedades de casa tokenizadas o con acciones o con cripto, o con lo que sea antes. Es verdad que suena un poco ahora chino, bueno, y cada vez menos. Ahora es verdad que la gente ha perdido un poco la fe, estamos en pleno bear market, pero es verdad que ahora aparece un poco todo esto de tokenizar inmuebles, agencias inmobiliarias de tokenización, pero es verdad que acabará siendo de aquí a ahí, no lo sé, a tres, cinco, diez años un poco una realidad. Es lo que yo creo. Y ahí veis una línea de negocio, ¿no? Bueno, si todo va a estar tokenizado, ¿alguien va a tener que hacer los impuestos de los tokens? Total. Claro. Total. Vale, oye, muy bien. Es verdad que, o sea, ha sido un caso muy muy sonado porque habéis tenido un crecimiento espectacular desde el 21 al 22. Si no me bailan los números, creo que habéis pasado de 20.000 declaraciones a 100.000 declaraciones. ¿Cómo se gestiona un por cinco? Más de un millón de usuarios, que es súper relevante en España. Y también hemos abierto México, que también es otro país, otra casuística. En México nadie paga impuestos, pero los que pagan pues tienen otra situación. No hay un programa padre como aquí y la realidad es que ha sido un año exitoso y yo creo que eso es fruto del trabajo de un equipo maravilloso que le dedica pues muchas ganas y mucho esfuerzo a que todos los días, yo siempre digo que hay dos maneras de dedicar una hora. A hacer clic, 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 clic o pasarte una hora pensando en cómo no voy a volver a hacer clic en mi puta vida. Pues yo creo que la gente de Taxdown trata más de poner el foco en esa segunda hora, en la hora que realmente aporta un valor a futuro versus el corto plazo del transaccional. Es que eso que dices parece una obviedad, pero es tan difícil. Bueno, es muy complicado. Es lo que yo siempre digo lo importante de lo urgente, ¿no? ¿Cómo diferencias entre lo importante? Es muy jodido. O sea, ¿cómo priorizas? ¿Qué es lo importante? Y además es que cada día hay un sapo con púas que hay que comerse, ¿no? Tú llegas ahí a la oficina y todo está en fuego, ha pasado no sé qué y a veces hay que abstraerse y saber que no toca, que lo que toca es pensar en otra cosa que quizás ahora no afecte, pero a seis meses, a un año, sea diferencial. Me interesa mucho la parte, yo creo que la parte de go to market, ¿no? Porque al final hacer un por cinco creo que es un gran desafío. Habéis levantado también una ronda de ocho millones, ¿verdad? La última ronda ha sido ocho millones. Ocho millones y medio. Y ahora estamos en ronda, o sea, que cualquiera que esté interesado que nos escriba. Pues nada, ya lo saben, ya lo saben. Todos los fondos y Venture Capital a meterle cañata que está bueno. ¿Cómo se gestiona ese budget? ¿Cómo se planifica ese crecimiento? ¿Cómo se organiza un equipo de go to market o de SDRs? No sé, porque creo que al final es todo un challenge, ¿no? Cien por cien. O sea, piensa que al principio yo hacía todo marketing. O sea, pasar de yo a tener un equipo potentísimo de diez personas, pues la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo y sobre todo que hay mucha expertise en muchas áreas muy concretas. O sea, SEO en sí es un mundo, PR en sí es un mundo. Entonces, el ir ganando... Yo creo que lo mejor es eso, es hacer buenos fichajes, gente que te diga lo que tienes que hacer, que creo que es muy importante, gente que sea experta en lo que hace y que tenga experiencia y ganas, por supuesto, que creo que también es otra cosa, ¿no? La gente que no solo viene a darte consejos, sino a bajar al barro y a hacer cosas, que creo que es fundamental. Y bueno, yo creo que no hemos gastado todo lo bien que me gustaría y también hemos vivido un cambio de paradigma. Quiero decir, cuando Taxdown empezó en 2019, todo valía, ¿no? Growth era Growth y el objetivo era hacer tus 3X, tu 4X y daba igual todo lo demás y los unit economics ni se miraban, ¿no? Y yo creo que este año se va a pedir otra cosa distinta. Entonces, yo creo que Taxdown ha vivido mucho en el momento de Growth y cada vez tenemos que ser más eficientes y ahora también eso supone un cambio. Igual que aprendimos a pasar de hacer yo marketing a tener un equipo súper profesional con áreas de expertise, pues ahora hay que pasar a que ese equipo también se dé cuenta de que no vale crecer por crecer, ¿no? Totalmente. Ha habido campañas de publicitaria que han sido como muy, muy famosas. Las hemos estudiado a fondo aquí en la agencia, como por ejemplo la de Josep Pederol, que salió no solo en Partido Digital, sino también en Street Marketing. Cuéntanos, porque yo creo que, no sé, fue la leche, eso muchísimo ruido y lo del becario que fue tan sonado, ¿no? O sea, todo es data driven, que es lo más bonito de todo. O sea, que el cliente de Taxdown quizás es más hombre que mujer, tiene una cierta edad que, pues eso, que machea con quién es Pederol. Ya habíamos probado algo de tele con Pederol, habíamos cogido momentos internos en el chiringuito y nos habían funcionado especialmente bien. O sea, que eso nos llevó a que Pederol fuese alguien que fuese importante. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que nosotros, un tema importante en Taxdown es la confianza, ¿no? Nosotros no vendemos vaqueros en un e-commerce, o sea, vendemos un proceso en el que cual, si sale mal, te mandan una multa y te crujen. Entonces, la gente necesita confianza, ¿no? Y Pederol era ese tipo de sponsor que una cara pública, ¿no? Que era capaz de dar confianza. Luego también polariza, porque Pederol tiene salos del Madrid, Barcelona, etcétera. Pero seguía siendo un personaje público conocido, exitoso profesionalmente, que aportaba mucho. De hecho, luego ha habido muchas empresas que han hecho campaña con Pederol y nos han copiado. Y lo más bonito de todo, han llamado a las apps de declaración de la renta o a las plataformas que hacemos impuestos, lo han llamado el efecto Pederol. O sea que, claro, yo creo que tuvo un impacto muy potente y como dices tú, lo mejor no solo es hacer una buena campaña, que tienes que planificar, por supuesto, sino el cómo la amplificas. Y ahí yo creo que el equipo ha hecho un trabajo maravilloso de, como decías tú, hacer offline, pero han hecho TikTok, han aprovechado redes sociales, hemos hecho PR. O sea, quiero decir, ha habido un enfoque 360 de cómo no solo dejarnos la pasta en contra de la Pederol, sino, oye, ya que nos dejamos la pasta en contra de la Pederol, ¿cómo sacamos el máximo partido? Luego hay suerte, te lo he contado antes, no podemos planificar que el Madrid iba a ganar la Champions como la ha ganado, y eso hacía que el chiringuito cada noche o cada día pues fuese una bomba. Total, además es que yo creo que el chiringuito, bueno, máximo líder de audiencia, no para soltar exclusivas, Pederol es una superimagen. ¿Cómo se gestó la parte creativa de la campaña del becario? Yo creo que funcionó espectacular. Sí, bueno, yo creo que se confunde porque a veces la gente no entendía, ¿no? Cuando había un cartel por el que yo ponía TaxDown el becario, no lo relacionaba con declaración de la renta y eso a veces se perdía, pero aún así creo que ha sido muy original, PS21 ha hecho un trabajo fenomenal con nosotros, trabajamos varias ideas, o sea, yo ya te digo, casi todo lo que hacemos en TaxDown es data-driven, o sea, no tomamos decisiones gut feeling porque nos apetezca, sino de verdad intentamos ver números y por qué, ¿no? O tener algo que soporte el tomar de esa decisión y la verdad es que PS21 hizo un trabajo excelente. ¿Y cómo van de la mano la parte de marketing y venta? Es decir, porque al final, oye, entiendo que tienes una gran parte de budget a marketing, ¿cómo combináis o cómo estimáis, oye, cuántos recursos voy a necesitar en ventas, cuántos vendedores o cuántos fiscalistas expertos, o sea, ¿cómo hacéis un poco la fusión de las dos partes? Es complicado, o sea, todo lo que es planning, budgeting, road mapping, creo que es algo que como líder es sobre todo una empresa de growth, de crecimiento que crece rápido, pues tenemos que cambiar el paso cada seis meses, o sea, yo probablemente mis capacidades o mis skills de hace seis meses no son las mismas que las de ahora ni lo que la empresa necesita de mí, pues es algo que está en continuo movimiento y es dinámico, pero yo creo que es, pues nada, haciendo un buen trabajo previo de en qué vas a gastar las cosas, en qué canales, sobre todo, hay que ser muy duro con los tres holds. Oye, si un canal no funciona, hay que dejarlo, quiero decir, no merece la pena seguir metiendo dinero cuando de verdad el CAC se ha disparado y yo creo que hay que ser muy religioso con eso de, oye, si no cumple, out. Y luego, nada, yo creo que también tenemos la suerte de tener a Dani que es un CMO espectacular, él viene de Just Eat, de Spotahome, o sea, él tiene mucha experiencia en llevar equipos de ventas y luego tú piensa que nuestro equipo de ventas de B2B2C, como llamamos nosotros, está muy separado de marketing, aunque en verdad hay cosas que comparten como el contenido, por ejemplo, pero para nosotros marketing es un equipo y ventas es otro, ¿no? Total. Luego tenemos Grownfe, que es otro tema. Claro, y la parte de reclutamiento, ¿cómo lo hacéis? recursos humanos, porque al final es como lo que decías, tenéis que fichar 60 a 100 personas por una campaña, rapidísimo, ¿cuánto tiempo os lleva toda esta parte de reclutamiento? Pues el año pasado mucho y este año menos, lo que te decía antes, ¿no? Como una vez me lo como, pero la segunda, voy a pensar en qué maneras, pues ahora, por ejemplo, hemos hecho todas las formaciones las hemos grabado en vídeo para que las puedan ver en asíncrono, vamos a hacer que la gente pues tenga plataformas digitales que le permitan trabajar de manera más eficiente, pero es básicamente pues tiempo, mucho tiempo, yo creo que planificar la campaña a nivel de gente que fichamos pues son uno o dos meses en los que parte del equipo de fiscal, sobre todo, y recursos humanos, FIO, que es una tía impresionante, pues están fichando gente, viendo candidatos, haciendo dinámicas de grupo, ahora es muy divertido porque en Taxon, los meses antes de campaña, hay muchísimo cachondeo, porque hay dinámicas de grupo todos los días, 50 personas en la oficina. Es como que viene la avalancha, ¿no? Es que tiene que ser la gente, ostras, que viene el coco. Yo siempre digo que la campaña para nosotros es como el Black Friday para Amazon, e incluso como líderes o como gestores de la empresa nos ayuda mucho a, oye, cuando pasamos de ser 50 a 150, ¿cómo cambian las dinámicas de la empresa? ¿Cómo cambia la comunicación? Ya no puedes igual utilizar los mismos canales desde cuando eres 50 que 150, ¿no? Total, o sea que eso, te voy a preguntar por la formación, pura formación, es decir, llega una avalancha de gente nueva y la tenéis que formar, o sea, son las dinámicas de grupo, los casos prácticos y algo más del proceso de formación. Bueno, yo creo que, bueno, entrenarles con casos reales, casos reales, reales, cogemos tickets, situaciones, declaraciones de personas, ¿no? Y les ponemos en la piel de esas, o sea, es poco teórico y muy práctico, creo que en eso está la clave de la formación de TaxDom. Muy bien, oye, hay una parte que, o sea, esto es como un negocio superestacional y ya estás comentando también que queréis ampliar el tema del modelo vía suscripción. Ya está, ¿eh? Ya está. El año pasado hicimos el cambio y ahora todos los usuarios de TaxDom son subscribers anuales. Qué bueno. Y ya no solo les ayudamos en la campaña, sino que durante todo el año. Por ejemplo, estamos gestionando ayudas de maternidad, estamos gestionando el cheque de 200 euros, estamos gestionando, pues gente, tú piensa que los impuestos influyen en cualquier cosa que hagas en tu vida, te cambias de curro, oye, que es que me van a retener mal, me van a meter un palo en la declaración como Levito, ¿no? Pues ese tipo de preguntas que antes no tenías a quién preguntárselas quizás en octubre, ¿no? Cuando pasa, pues ahora TaxDom les acompaña a lo largo de todo el año para tomar mejores decisiones. Ah, es mucho mejor. Es que yo creo que esa labor educativa, eso ayuda y fomenta muchísimo la labor educativa, porque al final la gente es, oye, no puedo tener un marrón puntual anual que no sepa cómo abordar, me parece guay. Hemos estado mirando y tenéis una métrica que me ha parecido espectacular de casi cinco estrellas de 10.000, como 10.058 reseñas positivas en la ficha de Google My Business. No sé, o sea, me parece muy bestia. Entonces, también asociado a eso, te quería preguntar sobre la tasa de repetición. ¿Cuánta gente prueba y repite? Pues nosotros tenemos un 100%, más de un 100% de net dollar retention. Es la retención sobre dólar, no sobre... Esa métrica me ha quedado pillo, no lo entendí. No sobre user. O sea, al final, o sea, imagínate que yo este año he facturado X con Y usuarios. Vale, vale. Pues los mismos Y usuarios el año que viene me van a traer X, ¿no? O sea, un incremental, ¿no? Sobre registros, no sobre pagos. Vale. O sea, mi punto es, voy a intentar explicarlo mejor que me explico muy mal. Hay dos tipos de retención, la de usuario de pago sobre pago. Si este año me pagan 100 tíos, de esos 100 tíos con cara y ojos, ¿cuántos pagan al año siguiente? ¿Vale? Y yo creo que esa retención pues debemos estar en torno al 60, 70%. Está muy bien. Yo creo que sí. Hay que mejorarla, deberías estar, debemos estar más cerca del 100. Pero luego hay algo muy curioso, que es que gente que quizá entró a tax down y no pagó ese año, al año siguiente le cambia su vida. Confía más en nosotros. Ve el anuncio de Pedrerol, hace lo que sea y acaba pagando. Entonces, tú tampoco puedes atribuir el CAC del año pasado a este tío porque ha pagado, porque el año siguiente ha pagado. Entonces, la realidad es que si yo este año facturo X, el año que viene, supuestamente sin hacer nada, sin gastar en marketing, debería de volver a entrar X más un 10% o más un 20%, que será una combinación entre usuarios de pago que repiten más usuarios que capten años anteriores que se reactivan y pagan por cualquier razón. Normalmente suele ser eso, que cubrimos su caso y antes no lo cubríamos, que eso pasaba, al principio no hacíamos autónomos, luego lo hacemos, pues igual un usuario entró en 2019 y dijimos, mira, no podemos hacerte la declaración y luego en 2020 ha pagado, porque ya hacíamos autónomos. Claro, total. Es que, ¿y qué fideliza más a los clientes? Es decir, porque para mí la tasa de repetición del 60-70, enhorabuena, es un exitazo, aunque queréis obviamente siempre más, pero el tema es un poco ¿qué valoran más? ¿La parte de la tecnología? ¿La parte de tu asesor que tienes personal para ti? ¿La facilidad de uso? ¿Qué feedback os suelen dar? O sea, yo ya te dije, yo creo que la primera percepción fue que era el ahorro y la pasta. El ahorro más da. Y hay gente que lo valora 100% y que es la primera que les mueve. Oye, nosotros a uno de cada dos le ahorramos 400 pavos en la declaración y el sueldo en España del 70% de la población es 30.000 euros, o sea, 400 pavos es pasta para mucha gente y yo creo que hay gente que se mueve por eso, pero luego hay mucha otra que se mueve por quitarles esto de encima, ¿no? Por joder, es que de verdad estos tíos en cinco minutos en una app en el móvil me han quitado una preocupación, llevaba yo pensando ¿qué hago con las cripto? ¿Y cómo calculo esto? ¿A quién se lo doy? Yo creo que esa es la combinación, ¿no? Es una combinación entre ahorro y dinero que creo que es algo potente y más en los tiempos que corren, ¿no? Y el año que viene compensarte las pérdidas de cripto, etcétera, creo que va a ser muy relevante. ¿Tenéis mucho cliente de cripto que se llaman? Sí. Sí, bueno. Pues es que, perdona, porque es que me parece que ahora mismo, o sea, ¿pero qué os dicen exactamente? Porque como ha venido Bullrun, todo el mundo está palmando pasta, las altcoins o han desaparecido o han caído un 95%, bitcoin, no sé si ha caído ya un 75, un 80% de los 69 a 17 o 15, no sé dónde estará ahora. ¿Cuál es el approach? ¿Cómo os conocen? ¿Qué os dicen? Bueno, lo primero es que cómo me puedo compensar las pérdidas, ¿no? He perdido tanto dinero ¿cómo voy a poder aprovecharme de esto, ¿no? Y sobre todo, creo que el inversor profesional la ha perdido menos, pero el amigo que en el bar le contaron oye, tío, invierte en bitcoin y ese pobre metió a 60.000, como dices tú, y tal. Compra cardano, compra cardano que va a subir. Cardano, lo que sea, no sé. Pues la verdad es que es gente que está muy perdida y además es gente que normalmente era su primera inversión en su vida. Entonces quizás alguien que invierte más a menudo entiende lo que es hacer un FIFO, ¿no? O cómo se calcula el precio de compra medio, pero alguien que ha invertido, un tío de la calle que con dos clics Coinbase la ha dejado no comprende nada. Pero ¿y esto cómo lo hacéis a nivel tecnológico? Porque creo que estáis conectados vía API con bancos, exchange, ¿esto cómo funciona? Pues eso ha sido revolucionario. Fuimos la primera empresa fiscal en el mundo de software que hizo eso, ¿no? Nos conectamos no solo con los crypto exchange sino con cualquiera de los proveedores de inversiones españoles, con Renta4, con el Banco Santander o con cualquiera de los que te puedas imaginar y lo que hacemos es cogemos la información, calculamos el FIFO que básicamente es un método que existe de logística para calcular los precios de compra porque el precio de venta normalmente lo sabes, ¿no? Oye, yo he vendido tanto por tanto pero el de compra, si es compra en distintos momentos del tiempo quizás pues necesitas hacer un ponderado, ¿no? Y ese ponderado es con la regla del FIFO, ¿no? First in, first out y así es como se calcula. Entonces la máquina coge la información, calcula el FIFO y directamente la vuelca en tu declaración en dos clics. O sea, no hay ni Excel ni nada que tú tengas que hacer. O sea, ¿y esto nadie lo tiene en el mercado? No. Bueno, pues tu equipo de TECH tiene que tener un buen valor, ¿eh? Estoy de acuerdo, de la bomba. Qué bueno. Oye, un poco viendo porque claro, en cuanto a tamaño y dimensión de mercado he estado viendo en Google que no sé si es un dato real o no, que hay 21 millones de personas en España que hacen la declaración de la renta. A día de hoy habéis alcanzado 100.000 personas. Joder, el mercado es gigante, ¿no? Bueno, gigante. En el mundo hay 2 billion que no hacen impuestos básicamente, ¿no? Porque no saben o no entienden o no utilizan un asesor y en España eso. En verdad son 25 porque luego tienes la parte de conjunta y hay gente que la hace conjuntamente pero bueno, sí, 21, 25 millones pero es que en México son otros 130 de los cuales 60 hacen la declaración en Brasil también y sobre todo es que no hay no hay empresas como la nuestra. Quiero decir, tú te vas a Portugal, a Francia, a México, a Brasil y no hay players, ¿no? Entonces yo creo que hay una buena oportunidad para sobre todo si nos movemos rápido pues capturar mercado, ¿no? Ser una empresa global yo creo que la ambición de Taxdown siempre fue ser global desde el día cero, ¿no? Yo no tengo ningún sentido quedarte en España solo que no. No, bueno, es que nunca se planteó así. O sea, quizás no le hubiésemos puesto el nombre de Taxdown, ¿no? Sería otro nombre. Exacto, es verdad que en España nos da la sensación de que si ponemos un nombre inglés es como que va a ser mucho más cool. No, pero desde luego yo creo que no tiene ningún sentido más con vuestra trayectoria y experiencia internacional. Y que España no era un país fácil, tío. Claro. En España el 80% de la gente lo hace con el programa de Hacienda. El 80% de la gente. Entonces los 21 millones, ¿vale? El 16 millones de esos lo hacen con el programa de Hacienda. Porque en Estados Unidos no hay un programa del gobierno. O sea, tú o pagas un asesor para que te lo haga o no puedes hacerla tú. O sea, que en España hay monopolio del gobierno. Hay monopolio del gobierno. Claro. O sea, que no era el país más fácil para montarlo, ¿sabes? De hecho, pero también nos ha ayudado mucho la propuesta de valor. Yo creo... No, no, desde luego. Entonces, para mí llega... O sea, porque al final las empresas son cíclicas y sobre todo cuando tienen parte de estacionalidad. ¿Cómo os sentáis los socios y decís, oye, vamos a ver cuál es la ambición, cuánta pasta hay que levantar, cuáles son los próximos pasos, ¿cómo son esas conversaciones? Bueno, esas son las más duras, ¿no? No sé si en la oficina se oyen los gritos por ahí, pero la verdad es que son conversaciones duras, ¿no? En las que yo creo que como gestores del proyecto, aunque somos un equipo muy grande y muy bueno, pero como gestores y responsables pues tenemos que ser capaces de tomar decisiones difíciles. Y yo creo que eso es así para bien o para mal. Y nada, pues... Pero eso sí, con mucho optimismo. O sea, yo creo que desde los últimos cuatro años yo creo que no ha habido un solo día que yo dude de que esto es una bomba, ni yo ni mis socios. Y la verdad es que tampoco creo que haya conversaciones tan tan como cerradas, sino que en el día a día solemos discutir pues de oportunidades, de cómo lo estamos viendo, de inmersión, de financiación, oye, si entra más pasta, ¿qué haríamos? Y planes que se puedan contar para 23, para 2024, apertura de países, no sé, upselling o revisar el pricing, porque el pricing que tenéis me parece súper competitivo, son 35 euros. ¿Qué cosas podemos contar de visión de futuro y próximos pasos? Bueno, 100% que expansión internacional es importante. México, Brasil, Colombia, Chile, creo que Latinoamérica para nosotros es una oportunidad. Además, es que como tú decías, hay tales cosas y aquí ya hay desconocimiento fiscal, o sea, no te puedes ni imaginar, y poca educación, no te puedes ni imaginar en este tipo de países en los que realmente muy poca gente presenta. Pero en cambio, lo que está pasando en estos países es que están teniendo un crecimiento muy rápido. Están creciendo a doble dígito el número de gente que hace la declaración. Cosa que en España, este año hay 21 millones, pero el año que viene hay 21 o 50 mil. En México, este año, ha habido 2 millones de personas nuevos que por primera vez en su vida hacen la declaración. Y esta gente es carne de cañón para poder decirles, oye, hay una solución como Taxdown que te permite hacer esto de manera súper sencilla. Y que es gente joven, ¿no? Porque entiendo que además, siendo joven, le podéis atacar con un plan de contenidos digital, todo esto. Eso es. ¿Cuál es el público objetivo? Pues yo, cada vez lo vamos extendiendo más, al principio era más, pero yo no sé, yo diría 25-45, ¿no? Es la normal, no solo que está ahí en medio, pero tenemos de todo, Tengo gente que, y sobre todo salarios, no sé, será de media 25 mil, 30 mil euros al año, pero tengo gente que gana 600 mil euros al año y tiene una declaración complicadísima y gente que la tiene súper sencilla, ¿no? Con los mejores clientes están cerca del millón, ¿no? Y se siguen fiando de vosotros, o sea, que me parece que al final le da mucha credibilidad. Yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez hacemos más rentas complicadas, esa es la verdad. Qué bueno. Oye, estáis levantando una ronda, queréis levantar una nueva ronda de financiación, ¿no? Estáis en ese proceso. ¿Qué tipo de, o sea, busquéis algún partner especial? No sé, o sea, un poco, ¿qué puertas llamáis? ¿Hay puertas que no queréis llamar? ¿Cómo funciona levantar una ronda de inversión? Yo creo que al final no hay mucha transparencia en este punto, no hay demasiada información de cuál es el proceso interno de fundraising, ¿no? ¿Qué KPIs o qué métricas es lo que más os pregunta, lo que más interesa, es la cuota de mercado, es la facturación, es el margen? ¿Qué miran más? Pues yo siempre digo que fundraising es un poco como ir a pedir la paga a tu padre, ¿no? No quieres dedicarle mucho tiempo a explicarle por qué lo necesitas y para qué. Lo que necesitas es que te lo dé. Entonces, para mí los procesos de fundraising tienen que ser así, ¿no? Tienen que ser bastantes escuetos y cortos y para eso hay que preparar muy bien lo que se necesita. Entonces, métricas, yo creo que quizás hace unos años Groove era lo más importante, ¿no? El crecimiento a nivel de revenue, pero ahora quizás más los unit economics, ¿no? El cómo consigues que tu negocio, ahora lo llaman el default alive o el default investable, ¿no? ¿Qué empresa que si deja de invertir en marketing puede demostrar que es capaz de poder seguir viviendo, ¿no? Y eso, y eso la realidad es que hay muchas empresas que no están en esa situación o no la están, pues el migrar hacia esa parte creo que va a ser importante y luego el proceso de fundraising hay que prepararlo, como todo, ¿no? Yo creo que hay que hacer un buen data room pensando en qué análisis o qué documentos tú crees que el inversor va a querer ver. Nosotros nos encanta no trabajar en cascada, es decir, no ir allí a primera reunión de fundraising ¡pum! A ver qué pasa, sino que nos gusta alinear los contenidos pues con otros fundadores, con gente que conocemos, con otras startups, con gente del board, ¿no? Darle muchas vueltas porque creo que muchos cerebros ven mejor que uno, ¿no? O muchos cerebros al final piensan mejor que uno y es un poco como lo preparamos. Documentos importantes, pues tener un pitch de cortito que puedas mandar en un email, un tracker, ¿no? Un pipeline que te permita ver, oye, en qué estado está cada uno de los fondos a los que te está interesando, hacer un trabajo de research previo, oye, ¿quiénes son estos fondos? ¿En qué tipos de empresas se invierten? ¿Qué ticket medio tienen? ¿Cuál es su geografía? Oye, si vas a pitchar a un fondo africano y quieres dinero para hacer crecer tu negocio en Latam, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, el pitch yo creo que es importante y luego, por supuesto, el modelo financiero. Yo no soy muy fan de modelos, yo he sido consultor y es que el modelo se lo come todo, ¿no? Pero sí que tienes que tener un modelo, básicamente, y luego los análisis que para ti sean relevantes. Esto es como ir a ligar a una discoteca, lo que no vas a poner son los análisis que salgan mal, ¿no? No te vas a vestir con la peor ropa que tengas, pues tendrás que ir a poner en valor los buenos y también a saber que hay unos en los que te van a pinchar, ¿no? Eso también normalmente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también es tocar muchas puertas, pero sobre todo para tener poder de negociación, obviamente, pues porque muchos te van a decir que no, no sé más o menos de cada 10 puertas que toques cuántos te hacen caso y cuántas reuniones consigues, pero luego sobre todo para tener poder de negociación. ¿Cómo os ha ayudado esa parte? O sea, mucho, y la resiliencia, o sea, te van a decir que no muchas veces y que te digan que no a tu baby, pues es una situación jodida. Entonces, yo creo que hay que ser también inteligente y saber abstraerte y saber que ellos tienen su tesis de inversión o su momento. Hay muchos que igual están cerrando el fondo, no es el momento para que puedas entrar, pero, o sea, no sé, yo priorizo más que puerta fría que a mí no me gusta, creo que, ¿no? Es como cuando te llama el de Yastel a tu teléfono y decir, ¿qué coño eres? Y encima me estoy echando a la siesta, déjame en par, que son las cuatro de la tarde. Yo creo que siempre es bueno a este tipo de fondos o de business angels o de inversores pues llegar de la mano de alguien, alguien que realmente te conozca y que pueda dar esa confianza y eso también lo recomiendo mucho. Y además, no me acuerdo cómo era la tontería esta de que si buscas nos tiene contacto y nos conocemos todos entre todos, pues ¿a poco que de verdad escabas un poco, miras en LinkedIn, etcétera, o preguntas a amigos tuyos o a conocidos, pues tienes a alguien, conoce a alguien, conoce a alguien, ¿no? Sí, creo que eso es la teoría de, creo que es una cadena de seis contactos, creo que podemos llegar a George Clooney o Angelina Jolie o quien queramos. Sí, vale, entonces la expansión que tenéis ahora es sobre todo para países hispanohablantes, Latinoamérica. ¿por qué estáis haciendo más esta parte de Latinoamérica y quizás estéis descartando otros países, yo qué sé, Europa que es vecino o no lo sé, incluso Estados Unidos, o sea, un poco, ¿cuáles son los motivos y también qué piensan los inversores de este orden de expansión? O sea, yo creo que el crecimiento es uno, o sea, ya te he dicho, México crece tan rápido que ningún país europeo crece a este nivel, ¿no? Con dos millones de tíos que no han hecho la declaración nunca, o sea, es que es un first timer, o sea, es el tío que es carne de cañón para que vaya, va a buscar en Google cómo hacer mi declaración de la renta, ¿no? Pues yo creo que eso es una de las razones, la cultura creo que es otra, hay otro player en Europa que también es otra, ¿no? Al final, ¿para qué te vas a meter ahora, para qué me voy a meter yo en Italia a competir si Brasil no hay nadie, ¿no? O México. Oceano Azul, ¿no? Un poquito. Eso es. Yo creo que hay que saber buscar las oportunidades y que, oye, la TAM es un país, es un continente maravilloso, ¿no? Que ahora está creciendo muchísimo, es el que más inmersión de startups ha recibido en los últimos cinco años. Qué bueno. Luego hay gente, más allá un poco jade ruta, pero quizás a más tres, cinco años vista, o los que sean, que yo desconozco esta parte, pero hay gente que crea empresas diciendo directamente, oye, mira, le quiero poner un lazo a los cinco años y quiero hacer un éxito. No, yo quiero estar aquí veinticinco años porque quiero, es mi bebé y no se lo vendo a nadie. ¿Tenéis conversaciones sobre esto? Bueno, hemos tenido ofertas de compra, conversaciones, hemos tenido todo. Y yo te digo la verdad, o sea, cada vez me he dado cuenta más, yo hay una cosa que he aprendido que es, aquí somos un equipo, entonces imagínate que en el caso de que yo quiera vender y mis socios no, yo siempre voy a ir con ellos porque si ellos no quieren, al final lo más importante es que seáis una piña, ¿no? y que trabajéis en el conjunto y en equipo. Ahora, dicho esto, y también otra cosa que he aprendido es que tienes que respetar todo, ¿no? Porque yo puedo tener una situación personal o haber ganado pasta en el pasado y que no lo necesite, pero luego hay otros que igual les cambia la vida, ¿no? Y que realmente para ellos puede ser un cambio radical. Entonces, bueno, yo creo que respetar a cada persona y su decisión y personalmente yo, pues yo me divierto un montón con lo que hago y disfruto muchísimo y mientras eso siga siendo así yo no tengo ninguna gana de soltar esto ni verlo de otra manera. Oye... Vale, no hay planes. En este momento no hay planes. Yo creo que no. Hay un océano azul, le hemos dicho, ¿no? Oye, yo creo que hay que explotarlo. Estáis en, no en pleno arranque, pero sí que es verdad que estáis modo casi, te diría un poco, en adolescencia, ¿no? Entonces... No, que va, baby, no somos nadie. Bueno, pues está todo por hacer. Cien por cien. Oye, qué bueno. Me gusta, ya estos son preguntas más de emprendimiento, de morbo, de tal. ¿Cómo es un poco tu día a día? ¿Cómo te organizas? ¿Qué te inspira? Yo que sé, ¿cuál es la chispa que tu motor? ¿Cómo es Álvaro un poco en el día a día? Yo creo que mi motor es... O sea, mi familia seguro, ¿no? Que tengo la suerte de que cuando llego a casa pues tengo esa seguridad, ¿no? O sea, a mí me da mucha seguridad el tener, pues eso, una mujer que adoro, unos hijos que adoro. Yo creo que eso, eso me sienta mucho las bases, ¿no? Me ayuda a poner los pies en el suelo todos los días. ¿Ha sido padre otra vez? He sido padre otra vez hace una semana y eso a mí me ayuda muchísimo y luego sobre todo partir del punto de que no sé nada, ¿no? Yo de la humildad de decir, oye, es que yo no tengo ni puta idea de nada, hay otros que lo sabrán mil veces más que yo y eso también me ayuda mucho a buscar patrones y consejo y ahí, pues me gusta hablar con gente que haya tenido experiencias de emprendedorismo, pues yo creo que mi padre, por ejemplo, yo siempre digo que el tener un CEO, mi padre ha sido CEO de una de las empresas del IBEX, presidente mundial de Mastercard, sacó Mastercard a la bolsa, ha montado uno de los fondos de capital riesgo más grandes de España, pues el tener a este tío sentante un mes a cenar todos los días, pues la verdad es que es una suerte para poder preguntarle cosas y tirar, o sea que para mi inspiración seguro que él, y además, hombre hecho a sí mismo. ¿Y qué tipo de consejo usted da? Bueno, pues quizás eso suena un poco la putada, que tu padre es tu padre y entonces ya no sabe si te está diciendo las cosas porque es tu padre o porque de verdad sabe mucho, entonces yo creo que es un poco más amarretegui que yo, pero también es otra generación, nosotros quizás tenemos menos que perder, tomamos más riesgos, pero bueno, todo lo que me cuenta es súper valioso, ha estado en, no sé, cientos de consejos, yo creo que él tiene, pues eso, ha visto mucho, pues para mí es una inspiración y luego, pues podcast como este probablemente de gente que tiene experiencias parecidas o que pasa por problemas parecidos, también me ayuda, yo siempre digo lo de identificar patrones, el connecting the dots, pues hay cosas que luego aprendes aquí y que no te das cuenta pero que puedes aplicar en tu día a día o en tu trabajo y mi día a día es lo que hemos hablado antes, el cómo diferenciar entre lo importante y lo urgente y yo intento todos los días ponerme una cosa o dos cosas importantes que tengo que hacer ese día, a pesar de que luego haga más, pero oye, este día si tengo que cerrar el día he tenido que sacar esto y para mí eso es también importante. Bueno, es que al final la ejecución lo es todo, o sea, es que velocidad, ejecución, la constancia, que son cosas como súper básicas, pero que yo creo que hay que saber transmitir en cascada al equipo y que las cosas básicas al final es lo que un poco construyen en el día a día, entonces en ese sentido es verdad que eso es importante. Oye, lecturas recomendadas que todo empresario o emprendedor obligado tiene que leer o películas también, ¿no? Yo te diría, a mí libros que me parecen brillantes, Barbarian de negocio, hablo de negocio, luego si queréis, pero Barbarian Satgate, quizás no es de emprendedorismo, pero habla del capital riesgo de los años 90, hay una película, yo vería el libro, o sea, me le di el libro que es muchísimo mejor y mucho más interesante. Me lo voy a apuntar porque no me lo he leído. Me he leído recientemente el de Phil Knight de Nike y me pareció la bomba, la historia es preciosa, además él tiene ese foco de hacer una tarea y enfocarse solo en una tarea y la verdad es que el bicho que ha montado Nike, un tío que era auditor en KPMG, o sea, también es una historia preciosa, me encantó. El de Painter's and Hackers de Paul Graham, también creo que es un libro muy interesante de cómo el software, el código, y los desarrolladores y el lenguaje van a influir o influyen en el mundo que hoy vivimos y seguro que me dejo cosas, pero vamos, yo leo mucho la verdad. Esos libros no me los he leído, te voy a decir uno yo que a mí también me ha influido muchísimo y me voy a leer los que tú has dicho, El deporte de los negocios de Mark Cuban, que me parece la bomba, que por cierto, hace nada estuve en un partido de los Knicks en el Madison Square Garden en Nueva York y estaba ahí Mark Cuban que además de un gran emprendedor es un loco de la NBA, es el dueño de los Mavericks. Sí, sí, ¿habéis visto el documental de los Lakers? No lo he visto. Bueno, espectacular, yo creo que está en Disney. Me llevo de ver esto. Ah, sí, en Disney. En Disney Plus. Bueno, no por eso, pero sí, y es buenísimo, cuenta la historia del tío de los Lakers y sale Mark Cuban, toda la historia, es muy bonito. Pues me lo voy a mirar. Si te gusta el baloncesto, es brutal. Es que me he quedado con una cosa que has dicho al principio que ya estamos terminando, que los emprendedores un poco son ahora como, o han sido rockstars. En Netflix también tienes ahora la historia de Spotify y también tienes el documental de WeWork que la liaron bastante gorda. ¿Lo has visto? Buenísimo, el de WeCrash es buenísimo. Y a ver que Anne Hathaway y el actor hacen un papel muy bueno. Aunque la historia es mentira, luego él sale en una entrevista diciendo que cuando le preguntan lo de quién sería si el loco, él dijo lo contrario. Ah, sí, pues no lo sabía. Pero bueno, al final también es Hollywood y en Hollywood está todo permitido. Oye, Álvaro, mil gracias por haber venido. Espero que hayas estado muy bien, muy contento, muy a gusto. Así es. Y te deseamos lo mejor. Creo que tienes un plan que es una locura. O sea, creo que los próximos tres años va a ser, no sé, pura ebullición. Así que te deseamos lo mejor y muchísimas gracias. Nada, a vosotros por el podcast, por lo bien organizado que está y también os deseo todos los éxitos del mundo. Así que, pues nada, eso es todo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado mucho y os esperamos en el próximo podcast de Media Power.